Los alimentos que consumimos pueden tener un impacto en nuestra salud y en el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Aunque no existe un alimento mágico que pueda curar el cáncer, hay algunos que pueden ayudar a prevenirlo o a reducir su progresión. Estos son 10 alimentos que se han asociado con un menor riesgo de cáncer. Según la evidencia científica, brócoli, este vegetal crucífero contiene sulforafano, un compuesto que puede inhibir el crecimiento de las células tumerels y causar su muerte. El brócoli también es rico en antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra que pueden proteger contra el cáncer de colon, estómago, pulmón y próstata. Zanahorias, estas raíces son una buena fuente de betacaroteno, un pigmento vegetal que se convierte en vitamina A en el organismo. El betacaroteno puede prevenir el daño del ADN causado por los radicales libres y estimular el sistema inmunológico. Las zanahorias también pueden reducir el riesgo de cáncer de boca, garganta, estómago, vejiga y próstata. Pescados azules, estos pescados tienen un alto contenido de ácidos grasos omega-3, que son grasas saludables que pueden disminuir la inflamación y la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan a los tumores. Los pescados azules también aportan proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Algunos ejemplos de pescados azules son el salmón, el atún, la caballa, el arenque y las sardinas. Frutas y verduras, estos alimentos son fundamentales para una dieta saludable y equilibrada. Aportan una gran variedad de fitoquímicos, que son sustancias naturales que pueden prevenir o retrasar el crecimiento del cáncer. Algunos fitoquímicos son los queratenoides, los flavonoides, los glucosinolatos y los polifenoles. Las frutas y verduras también son ricas en antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, que pueden mejorar la salud intestinal y la microbiota. Se recomienda consumir al menos 5 porciones diarias de frutas y verduras de diferentes colores. Legumbres, estos alimentos incluyen los frijoles, las lentejas, los garbanzos y las habas. Son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra, hierro, folato y otros nutrientes. Las legumbres pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol y la presión arterial. También pueden contener fitoestrógenos, que son compuestos similares a las hormonas femeninas que pueden bloquear la acción de los estrógenos naturales y reducir el riesgo de cáncer de mama y próstata. Cereales integrales, estos alimentos son aquellos que conservan el grano entero del cereal, como el arroz integral, la avena, el trigo integral, el centeno y la quinoa. Los cereales integrales tienen más fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos que los cereales refinados. La fibra puede favorecer el tránsito intestinal y eliminar las toxinas del organismo. Los fitoquímicos pueden actuar como antioxidantes y antiinflamatorios. Los cereales integrales pueden prevenir el cáncer de colon, recto y esófago. Té verde, esta bebida es una de las más consumidas en el mundo y tiene numerosos beneficios para la salud. El té verde contiene catequinas, que son polifenoles con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. El té verde puede inhibir la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos que nutren a los tumores. También puede inducir la apoptosis, que es la muerte programada de las células cancerosas. El té verde puede proteger contra el cáncer de mama, próstata, pulmón, estómago y piel. Ajo, este bulbo es un condimento muy utilizado en la cocina y tiene efectos beneficiosos para la salud. El ajo contiene alicina, un compuesto que le da su olor característico y que puede combatir el cáncer. El ajo puede estimular el sistema inmunológico, prevenir la formación de nitrosaminas, sustancias cancerígenas en el estómago, detener la proliferación de las células tumerels y aumentar la reparación del ADN. El ajo puede prevenir el cáncer de estómago, colon, esófago y páncreas. Tomate, esta fruta es una de las más consumidas en el mundo y tiene un alto contenido de licopeno, un carotenoide que le da su color rojo. El licopeno es un potente antioxidante que puede proteger las células del daño oxidativo causado por los radicales libres. El tomate también tiene vitaminas, minerales y fibra. El tomate puede reducir el riesgo de cáncer de próstata, pulmón y estómago. Nueces, estos frutos secos son una buena fuente de grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos. Las nueces contienen ácido alfa-linolénico, que es un ácido graso omega-3 de origen vegetal que puede disminuir la inflamación y el crecimiento del cáncer. También contienen melatonina, que es una hormona que regula el ciclo del sueño y que puede tener efectos anticancerígenos. Las nueces pueden prevenir el cáncer de mama, próstata y colon.